Buenas tardes Camila y televidentes, así es, las autoridades de salud del Departamento de Norte de Santander se han manifestado ante la alerta amarilla que se ha presentado en los últimos días por la afluencia de ciudadanos venezolanos por la zona de frontera. En el Departamento de Norte de Santander están considerando extender la alerta amarilla en la red hospitalaria, anunció el director del Instituto Departamental de Salud, Fernando Álvarez. El resultado fue muy positivo de la alerta amarilla, sigue siéndolo aunque la mantenemos producto de la expectativa que se genera, muy a pesar de que los casos no se han incrementado, los casos que se han dado de atención en salud por producto de la situación sociopolítica del vecino país y del proceso electoral como tal no han sido proyectados, ni se han venido incrementando, ni ha habido un éxodo todavía de población migrante. El sistema de salud ha respondido eficazmente a las necesidades de los migrantes en los centros transitorios de la frontera, se atendieron a 78 personas. Estamos manteniendo la alerta amarilla hasta el día jueves con una leve posibilidad de que se pueda extender a una alerta naranja producto de la posibilidad del éxodo cuando ya se definan la situación política del vecino país. Asimismo solicitan apoyos al gobierno nacional ante el posible éxodo, la preocupación radica en la capacidad de los servicios de salud y otros recursos. El Instituto Departamental de Salud ya cuenta con un plan de contingencia si se llegara a activar la alerta naranja en el departamento. Esta es toda la información que tenemos, continúen ustedes en estudios.